Y no va con un final a otro pueblo. Aquí las señoras vacas están comiendo pasto. Todas ellas ya están en la pura digestión. Algunas, otras están en la sombra. Otras siguen comiendo. Belleza total del campo. Qué bonito. Y aquí están las demás que van también comiendo y comiendo. Dan la leche, el queso. Qué lindas se ven. Todas ellas son chulas. Desde todos los colores blancas, marrones. Blanquitas con marrón. Blanquitos con negro. Ahí están ellas. Esta me mira y dice, ¿qué cosa me está haciendo esta vieja? Estas están comiendo todas barregonas con unas ubres, pero inmensas. Qué ricas. Cuántas vacas hay acá. Yo estoy caminando por el bosque. Donde están las vacas lecheras. Todas ellas chulas. Chulas. Abracate. Continuó.